Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo 32º del Tiempo Ordinario Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Zarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle Tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcusa. Estoy recogiendo un par de palos Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo No temas, entra y haz como has dicho Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela Para ti y tu hijo la harás después Ella se fue y obró según la palabra de Elías Y comieron él, ella y su familia Por mucho tiempo la orza de harina no se vació Ni la alcusa de aceite se agotó Según la palabra que había pronunciado el Señor Por boca de Elías Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente Hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Lectura de la carta a los hebreos Cristo entró no en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico Sino en el mismo cielo Para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces Como el sumo sacerdote Que entraba en el santuario todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Tendría que haber padecido muchas veces Desde la fundación del mundo De hecho, Él se ha manifestado una sola vez Al final de los tiempos Para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez Y después de la muerte, el juicio De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado Para salvar a los que lo esperan Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje Y que les hagan reverencias en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación más rigurosa Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos se echaban mucho Se acercó una viuda pobre Y echó dos moneditas Es decir, unos centavos Llamando a su discípulo, les dijo En verdad les digo Que esta viuda pobre Ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Desde el capítulo 11 Hemos comenzado a leer en el Evangelio de San Marcos Sobre la entrada de Jesús a Jerusalén Y cómo Jesús ha ido preparando esa entrada Primero enviando a los discípulos Para que en el camino al encontrar un animal Preparen su entrada triunfal a Jerusalén Y durante ese recorrido Antes de empezar todo el camino de su pasión Jesús se encuentra con una realidad Aparece una higuera que está seca La maldice para que no vuelva a dar fruto Después se encuentra con los vendedores y cambistas Que están en el templo Y los expulsa diciéndoles que han convertido el templo En una cueva de bandidos Y luego cuando vuelven a pasar Y los apóstoles ven que la higuera realmente está seca Pues se dan cuenta del poder que tiene la palabra de Jesús Y Jesús advierte sobre la necesidad de la fe Así que se abre una panorámica En donde podemos comprender el misterio de la fe Y cómo desde la obediencia Podemos entender que cuando se guardan los mandamientos en el corazón Y luego se encarnan en la vida Y se convierten en parte de nuestra existencia Hacemos posible que tanto la fe como la obediencia Nos acerquen mucho más a Jesucristo Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Pues bien Vamos a hablar hoy de la fe y de la obediencia Y creo que el texto que habíamos escuchado el domingo anterior Sobre el mandamiento del amor ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús sintetiza El primero es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu ser Y uno segundo Semejante al primero Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Cuando podemos entender Esa realidad del mandamiento del amor Como una oblación de la propia vida Podemos también comprender el misterio Y el sentido de nuestra fe Porque desde la fe Aprendemos a donar nuestra vida Desde la fe Aprendemos a morir en la cruz Para resucitar a una vida nueva Para nacer a una vida de gracia Hoy el pasaje de San Marco Nos trae una escena hermosísima En primer lugar Jesús se encuentra de nuevo Con los discípulos Y con una multitud Y los instruye Los instruye Advirtiéndoles que tengan cuidado Con los escribas Porque estos hombres Que aunque conocen la ley Y se ufanan del conocimiento de la ley Dan grandes banquetes Pero se pasean por las calles Y devoran los bienes de las viudas Y aparentan Haciendo largas oraciones Alargando las orlas de los mantos Y el Señor les dice hipócritas Sepulcros blanqueados Los confronta con su propia realidad Pero el centro de este texto Está en una vida pobre Se cuenta que Jesús Saliendo con los discípulos Al patio que llamaban El patio de las mujeres Allí habían unas alcancías Donde el pueblo Iba depositando su ofrenda Y junto a las alcancías Se estacionaban unos sacerdotes Que iban apuntando Lo que las personas Venían trayendo como prenda Y claro No solamente apuntaban Sino que gritaban Gritaban con voz fuerte Lo que las personas traían Como donación Y eso le gustaba Sobre todo a los ricos A los que tenían dinero A los que tenían posesiones Pero las personas humildes Como aquellos que no contaban Como esta viuda pobre Pues simplemente Daba lo que tenía Pero nadie Hacía alarde De lo que aquella mujer Entregaba Y a Jesús le llama La atención eso Porque llama a los discípulos Y les dice Miren Muchos ricos Han echado de lo que les sobra Han echado muchas cosas Pero esta pobre viuda Ha dado todo lo que tenía Para vivir En verdad les digo Son las palabras de Jesús Que esta viuda pobre Ha echado en el arca De las ofrendas Más que nadie Porque los demás Han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía Para vivir Aquí lo hemos dicho Como las viudas Y los niños Los niños no contaban En la época de Jesús Pero Jesús Va orientando a sus discípulos Les va a dar una lección Sobre la importancia De la persona Y pone en el centro A la persona Esa viuda Es muy importante Para Jesús Y no es importante Por lo que da Es importante Por lo que tiene Es una viuda Que carece De los bienes materiales Pero tiene una confianza Plena en Dios Hubiera podido Echar una sola moneda Y guardarse la otra Para tratar de subsistir Pero no Echó las dos monedas Que tenía Las echó En la ofrenda Que era Recogida Por los sacerdotes Y que seguramente La utilizaban En muchas cosas Pero Lo dio todo Había una plena Confianza en Dios Así que aquí Encontramos ese misterio De la fe Como en la primera lectura Del libro de los reyes Esta viuda de Zarepta También es una mujer de fe Porque escuchando La voz de Elías Elías le pide agua Y después le dice Tráeme un trozo de pan Y ella que es viuda Dice Pero es que no tengo Harina suficiente Voy a hacer simplemente Un pan para Mi hijo y yo Lo comeremos Y luego moriremos Que significa Es que no tenemos Más para vivir Es que Somos pobres Es que yo soy una viuda Y las viudas Estaban desprotegidas Pero habían Hombres Que detentando el poder Abusaban Abusaban realmente De esa pobreza De las viudas Se aprovechaban De las viudas Pues queridos hermanos El misterio De la fe San Cirilo De Jerusalén Dice Algo maravilloso Que hay que Distinguir Entre una fe Doctrinal Y una fe Que realiza Obras A mí me encanta Esa distinción Porque Dice Que la fe Dogmática Es una fe Que está Anclada En lo que yo creo Es importante Claro Esa fe Dogmática Creo en los santos Creo en la virgen Creo en la virgen María Creo en la palabra De dios Pero más allá De esa fe Dogmática Dice San Cirilo De Jerusalén Hay una fe Que realiza Las obras Y eso lo vamos A entender muy bien Cuando Leemos Al apóstol Santiago Que dice Muéstrame tu fe Sin obras Que yo por mis obras Te voy a mostrar Mi fe Una fe Que realiza Obras Y dice San Cirilo De Jerusalén Está Evidenciada En esta expresión Que nos dice Jesús Si tuvieran fe Como un granito De mostaza Ustedes Le dirían A esa morera Quítese de ahí Y plántate En el mar Y les obedecería Así que la fe Va unida también A la virtud De la obediencia Podríamos preguntarnos ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es tu fe? Es una fe Simplemente Dogmática Hay muchas personas Que dicen Yo soy católica Yo soy católico Pero poco practicante O no soy practicante Y se ufanan quizás Al expresar Públicamente Eso que tienen En el corazón Pero Y eso que plantea Plantea Una ignorancia Plantea Una indiferencia Y una apatía O tal vez Un deseo De conocer más De Cristo Si quien pronuncia Estas palabras Dijera Yo no soy practicante Pero quiero acercarme Conocer más A la iglesia Conocer más A Jesucristo Pues estaría Dando un paso Significativo De esa fe Dogmática A una fe Que realiza Obras Qué lindo Podría ser Para nosotros Para nosotros Entender Que no nos podemos Quedar simplemente En el plano Y en la dimensión De creer Creer en unos artículos De la fe Sino que hay que Ir mucho más allá Creer A actuar San Agustín Lo expresa Hermosamente No solamente Hay que creer en Dios Sino que hay que Creerle a Dios Porque creerle a Dios Implica Asumir su palabra Guardarla en el corazón Y hacer la vida Compartiendo Mi fe Con los demás El Papa San Juan Pablo II Decía La fe Se fortalece Dándola Entonces Volvamos a la pregunta ¿Cómo es nuestra fe? Tenemos una fe Que significa Realmente Confiar Plenamente En el Señor ¿En quién He puesto Mi confianza? Aquella mujer Tenía su confianza Puesta en Dios ¿En quién He puesto Mi confianza? Yo he sido A lo largo de mi vida Un convencido De la providencia divina Lo aprendí De mi madrecita linda Y de mi abuelita Ellos me enseñaron Hay que creer En la providencia divina Y en la antigüedad Había una frase Muy linda Donde Come uno Comen dos Donde comen dos Comen tres Y en muchas casas Se tenía una tradición Que sé que todavía Existen muchas casas De ustedes Y es que en el comedor Siempre a la hora Del almuerzo O de la cena Se colocaba O se ponía Todavía en alguna Lo hacen Un plato de más Para el comensal Que llegue En el momento En que estamos Compartiendo El almuerzo O la cena Y fíjense ustedes Que es tan hermoso Esto que estoy diciendo Que cuando Una pareja Ha decidido Contraer matrimonio Se llevan Unas arras Que son bendecidas Y luego Se ponen En las manos De los cónyuges Y son trece moneditas Cada monedita Representa Un mes Del año Doce De ellas Son Los doce Meses Del año Y hay una Décima Tercera Monedita Que representa La prosperidad De aquella pareja Y se les dice Que esa prosperidad Que ellos tendrán Es para que aprendan A compartir Con los más pobres Y necesitados Así que Volvamos a la pregunta ¿Y cómo es nuestra fe? ¿Qué tanto confías Tú en Dios? Y la segunda lección Que aprendemos De esta palabra Que hemos proclamado Es la obediencia Realmente la obediencia Es una virtud Y es una virtud Hermosísima Que la vivió El mismo Cristo Como dice El apóstol Pablo Porque Cristo Vivió esa obediencia Hasta la muerte Y una muerte En cruz No guardó Nada para sí Todo lo entregó Murió Por la humanidad Murió por ti Y por mí Venciendo A la muerte Venciendo Al pecado Y dándonos Una vida nueva La obediencia Va ligada A la autoridad Cuando Jesús Recibe De Dios La autoridad Y el poder Esa autoridad Y ese poder Él Lo comunica Lo transmite A los discípulos La misma autoridad Y el mismo poder Que Él ha recibido De Dios Lo hace Transmitiéndolo A los discípulos Y les dice Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda la creación Y miren lo que dice Enseñen Todo lo que yo Les he enseñado A ustedes Pues ahí hay una realidad Cuando Cristo Entra Al huerto De Gexemaní En una plegaria De amor En una oración Intensa Le decía Al Señor Señor Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Eso significa Que hay una obediencia A ese plan De Dios ¿Cuántos de nosotros Hemos fallado En relación Con la obediencia? Y hemos querido Realmente construir Un mundo Desde nuestra propia Libertad O libertinaje No queremos Que nadie nos diga Cómo vivir No queremos Que papá o mamá Nos den consejos Déjenme que yo me equivoco Solito Son expresiones Que escuchamos hoy No queremos Que haya una autoridad Sobre nosotros La obediencia Va ligada a la autoridad Una autoridad Que no significa Autoritarismo Ni se vive Desde la tiranía O desde una dictadura Sino una autoridad Que implica coherencia Una autoridad Que implica coherencia La obediencia Está unida A la autoridad Obediencia Y autoridad Generan disciplina Muchos de nosotros Hemos adquirido Una disciplina Muy grande En la vida Porque en nuestra casa Hubo autoridad De un papá Y de una mamá Que además Nos exigieron Pero nos enseñaron Valores como La responsabilidad El respeto La confianza Nos enseñaron Eso en la casa Y además La obediencia Que no era una obediencia Como sumisión Donde yo agachaba La cabeza Donde tenía que actuar Como un borrego Era una obediencia Que también exigía La humildad Como virtud Cuando yo vivo Esa obediencia Desde la humildad Jamás Las cosas Se me van a convertir A mí en una carga Sino al contrario En un deleite Porque obedecer Me permite a mí Crecer Y madurar En mi vida de fe Cuando un sacerdote Es capaz de obedecer Las decisiones De un obispo Entra en un plano Y en una dimensión De comunión Puede que no estemos De acuerdo En todo Y no hay que estar De acuerdo en todo Pero cuando se acepta En esa obediencia La voluntad de Dios Que se refleja En la autoridad Y en que tiene El poder Pues se abre A la dimensión Desde la humildad De lo que significa Realmente ese camino Que hace crecer Y fortalecer La fe y la esperanza Por eso hermanos En la primera lectura Ustedes se dan cuenta Que aquella viuda Termina obedeciendo A las palabras De aquel hombre De Elías El profeta Y al obedecer Viene para ella La prosperidad Viene para su hijo La prosperidad Es que fíjense Lo que dice La orza de harina No se vaciará La alcusa De aceite No se agotará Eso es lo que dice El profeta Elías Y mire al final Del texto Por mucho tiempo La orza de harina No se vació Ni la alcusa De aceite Se agotó Ella escuchó La palabra Obedeció A esa palabra Creyó en esa palabra Y por lo tanto Vino a su vida La prosperidad Si ustedes quieren Realmente Experimentar Ese camino De prosperidad Abran el corazón A Dios Escuchen Su palabra Obedezcan Cumplan los mandamientos Y dense cuenta Que desde la fe Y desde la obediencia Podemos abrazar Este camino De la vida cristiana Para convertirnos En auténticos Testigos Y en auténticos Profetas Capaces de dar la vida Que la Santísima Virgen María Fiel discípula Mujer de fe Mujer de esperanza Nos enseñe Desde la humildad A asumir con alegría La obediencia A entender Esa autoridad Que viene de Dios Y a poder descubrir En la autoridad La voluntad De Dios Que el Señor Los bendiga Hoy siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Espey TV En YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Del Centro de Comunicaciones Mujer de comunicaciones Agradecimentos 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 Gracias.